mis amores hermosos como están como les va aquí les habla su amiguita sammy y les doy una muy pero muy cordial bienvenida aquí a su casa aquí a su canalito corazoncito verde y en el día de hoy para el vídeo de hoy mis amores les traigo siete suculentas siete suculentas que sammy que yo considero que son buenas candidatas para las personitas que apenas van empezando que van iniciando con tener suculentas y tener su jardincito yo considero que todas estas siete suculentas son muy pero muy buenas candidatas para todos ustedes que van iniciando en el mundo de las suculentas así que mis corazones espero les guste espero lo disfruten así que vengan conmigo empezamos con este hermoso vídeo venganse corazones hermosos aquí estamos de regreso espero me puedan escuchar muy bien y como les digo estas son siete suculentas que sammy les recomendaría a todos ustedes para aquellas personitas que apenas van empezando con las suculentas más que nada y pues mis corazones aquí vamos a empezar con esta belleza este es un sedum adolfi y es muy precioso y yo si se los recomiendo a todas aquellas personitas que van empezando con las suculentas porque se reproduce muy fácil y sus cuidados son muy pero muy sencillos les gusta mucho el sol yo lo tengo la mayoría del tiempo en sol y lo riego una vez a la semana pero le pongo muy poquita agua no mucha agua muy poca la verdad tiene un sustrato muy suelto yo ya les he hecho vídeos de los sustratos que yo utilizo para mis plantas y pues les digo este es un hermoso sedum adolfi y les digo lo puede reproducir por esqueje o lo puede reproducir por hojita miren aquí tiene una hojita que si le ven allí ya tiene su plantulita y yo cuando se le caen las hojitas simplemente yo se las tiro ahí mismo en la maceta para que ella solita se se vayan este reproduciendo miren aquí está una que se mira muy bien se ve muy muy bien esta que aquí miren aquí está su plantulita y les digo cuando se les cae una hojita yo simplemente allí se las tiro para atrás muy rápido se reproduce esta preciosura muy muy rápido yo si se las recomiendo si es que vas empezando con las suculentas esta es una muy buena candidata y después la número 2 mis corazones es esta esta hermosura este también es un sedum a golden glow aquí les voy a dejar los nombres para que ustedes los los tengan ahí los nombres y pues como les digo este es otro de mis favoritos si es muy muy fácil eh sus cuidados su reproducción también es es muy fácil si se le cae hojita simple sencillamente lo pones en la misma matera y ella misma te va a ir dando eh eh plantitas y pues este es eh igual igualito lo riego eh una vez a la semana lo regamos una vez a la semana y este tiene sustrato muy suelto y él también le gusta mucho el sol miren si lo pones en el sol eh casi todo el día este es el colorcito que él este toma miren que colorcito tan bonito toma me encanta su colorcito y pues hubo un hubo un hubo una una casi toda como dos semanas pasadas que este estuvo lloviendo mucho entonces este a él lo metía para adentro porque esta matera no tiene drenaje yo no les recomiendo eso especialmente si vas a si vas empezando te recomiendo que utilices macetas con eh drenajes para que no se te pudran tus suculentas pero esta es otra muy buena candidata si vas empezando con las suculentas es sedo eh golden glow y es precioso también se reproduce por hojita y por esqueje déjenles muestro por aquí a ver si está una hojita si miren aquí está uno con su hojita tiene su hojita y les digo si se caen si se se le caen hojita simple sencillamente miren simple sencillamente aquí las tiran y ellas solitas se van reproduciendo yo aquí como pueden ver aquí en este en este espacio yo le corte le corte esos esquejitos que están en ese pedacito pero ya le están saliendo mas hijuelitos miren pero si les digo también esta es una muy pero muy buena candidata si eh si vas empezando con las suculentas les digo esta no tiene drenaje pero eh pero este yo no te recomiendo eso eh si no tienes mucha experiencia con las suculentas todavía te recomiendo que si utilices macetas con eh drenaje y pues estas dos no no tienen drenaje y la tercera la tercera suculenta que yo les recomiendo es esta hermosura miren esta que bonita esta es una echeveria pero number y aquí les voy a dejar el nombre también esta es una echeveria también a mi me fascina porque se reproduce con mucha facilidad y sus cuidados son muy pero muy fáciles le gusta el sol yo a estas las tengo en el en pleno sol y les la riego una vez a la semana muy poquito con agua de lluvia y pues esta maceta si tiene drenaje y tiene un sustrato super super suelto y pues les digo si eres principiante también esta yo te la recomiendo como les digo como les digo también es muy fácil y donde quiera las encuentras estas son muy muy este populares donde quiera las tienen así que esta es otra de las que yo te recomiendo echeveria echeveria y después mis amigas y amigos tengo esta hermosura este es un graptosedum bronce y como pueden ver también es precioso chequense esos colores que tiene preciosos y miren como esta lleno de plantitas adentro todo esto esta lleno de plantitas porque yo cada vez que se le caían las hojitas simple y sencillamente las tiro adentro de la materita y pues ahí se van dando ellas muy pero muy fácil miren hasta estas tan chiquititas se dan miren que chiquita pero si se dan muy muy bien también este este gratosedum bronce es muy fácil de cultivar también y este yo lo riego una vez a la semana lo tengo en pleno sol a él si que le gusta el sol porque si no lo pones en el sol va a tomar un color verde y si lo tienes en pleno sol este es el color que él te va a tomar y está precioso a mí me fascina esta suculenta yo no sé si a ustedes pero a mí me encanta es precioso precioso y pues esa es la número cuatro y ahora vamos a hablar de esta hermosura miren esta quien no tiene esta suculenta esta suculenta es una Echeveria Royani Tapsiturby también aquí les voy a dejar el nombre y pues les digo también esta es muy pero muy fácil de cuidar se reproduce muy bien por hojita y por hijuelitos también o decapitación también te da muchos hijuelitos de esa forma y le gusta mucho el sol también yo las tengo en el sol a ellas y les gusta yo creo que esta la puedes tener en semisombra y pleno sol también nada más que si te recomiendo que tus suculentas las acostumbres poco a poco al sol no importa que suculenta es acostúmbrala al sol poco a poco porque si la pones de repente se te puede quemar así que ojito por ahí con eso pero les digo estas también son muy fáciles si vas empezando a cultivar tus suculentas esta es otra que yo te recomiendo que es muy pero muy fácil de cultivar riego una vez a la semana muy poquito y tiene un sustrato muy muy suelto igual que las demás y pues también es preciosa preciosa a mí estas me encantan y tengo varias de ellas miren que bonitas y después tenemos estas mis amigas y amigos después tenemos estas dos yo les digo mis gemelitas porque están preciosas estas hermosuras son unas lilacinas también les voy a dejar el nombre estas dos hermosas yo ya tengo mucho tiempito con ellas y me encantan yo las riego muy poco tienen sustrato muy muy suelto y las tengo a pleno sol a las dos y pues esta matera no sé si ya me le está quedando o grande ustedes que piensan díganme si las cambiamos a otra matera más grande ya miren ya salen de esta materita miren ya salen para afuera así que déjenme en los comentarios que piensan ustedes la cambiamos las cambiamos a otra maceta más grande o allí las dejamos díganme ustedes su opinión para mí es muy importante y pues como les digo también esta es otra otra suculenta que es de muy pero muy fácil cultivo la puedes tener en el sol sin ningún problema la puedes este reproducir por hoja se reproduce muy fácil por hoja por hojita y también este estas no me han dado hijuelitos todavía pero este yo tengo otras lilacinas que he reproducido por hoja a mí se me han dado más por hoja y tengo muchas chiquitas pero estas están hermosas también te las recomiendo para que para que pues si estás empezando con las suculentas esta es otra que también es muy popular y también donde quiera la encuentras donde quiera se encuentra también estas y pues mis corazones por último por último la número 7 que no la podíamos dejar pasar es esta esta que es Francesco Baldi esta no la podíamos dejar pasar esta si eres principiante esta número 1 de verdad que te la recomiendo porque es muy fácil de cultivar y se reproduce muy fácil es muy productiva es es este muy fértil de las hojitas de las hojitas de las hojitas te da otras otras otros se te da muy fácil más que nada por hojita y también por esqueje también se da muy fácil y miren que hermosura yo la tengo en pleno sol en estos momentos si le encanta le encanta y a mi me encantan esos colores que toma con el sol por eso la tengo en el sol pleno porque me me fascinan sus colores así que esta es otra de las que yo les recomiendo 100% si tu perdón estas empezando con suculentas esta es otra de las que yo si te recomiendo te la recomiendo pero 100% te la recomiendo porque es una suculenta muy bonita aparte de que es preciosa se da muy bien y como te digo yo la riego una vez una vez a la semana también muy poca agua y tiene sustrato muy suelto pleno sol le encanta el sol le encanta el sol a esta suculenta mis queridos amigos y pues mis corazones pues yo creo que esto fue todo esto fue todo por este bello video de estas bellezas de plantas la verdad que a mi me encantan estas suculentas les digo cuando vas empezando a lo mejor se te hace un poco difícil pero no nunca nunca te desanimes allí vas aprendiendo poco a poco y pues entonces mis corazones estas fueron las siete suculentas que Sammy te recomienda para ti si vas empezando a cultivar suculentas así que esto fue todo no 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 Y pues mis amorcitos, toda mi familia plantil, todos los amantes de las suculentas, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que de algo les sea de utilidad esta información. Así que mis corazones, si eres nuevo por aquí y si llegaste hasta aquí a este canalito Corazoncito Verde, es porque eres un gran amante de las plantas, de las suculentas, de todo tipo de plantas. Así que si eres nuevo por aquí, pues te invitamos a que te suscribas, te invitamos a que nos regales un like, si eres amante de las plantas como tu amiguita Sammy. Así que mis corazones también, no se te olvide que yo te comparto videos tres veces a la semana, miércoles, viernes y domingo. También te invitamos por allá por Instagram, mojasverdesby Sammy. Así que mis corazones, Dios me los bendiga, Dios me los apapache y hasta la próxima.